Son las 5 y 4 de la madrugada y yo estoy aquí frente a la cámara para comentarte cómo han ido todos los partidos de esa clasificatoria para el mundial de las elecciones sudamericanas, tremendos partidos, ya hemos hecho la crónica del Brasil-Argentina que ha tenido absolutamente de todo y que te la voy a compartir por aquí arriba al final de este vídeo por si todavía no lo has visto porque han sido un partido de locos, un escándalo y una vergüenza de inicio y en el partido pues ya sabéis que ha sido un resultado histórico, un maracanazo, os lo dejaré aquí al final de este vídeo y en este vídeo vamos a comentar los 4 partidos restantes, grandes victorias de Colombia, gran victoria de Ecuador, empate de oro de Venezuela que puede hacer la gesta histórica, Perú, cada vez se le va escapando más esa opción soñadora y también incluso hablaremos de la gran forma que está teniendo Uruguay, cuidado que podría ser la gran revelación del mundial si se clasifica, Brasil como está, Brasil como está, os lo voy a informar todo esto y mucho más a continuación, let's go now. ¡Suscríbete al canal! Empieza desde ya dándole al botón de me gusta mientras a la marcha te voy comentando todos los partidos que se han disputado en el día de hoy, empezando con esa victoria clave de Colombia, Colombia ganando a Paraguay 0-1 con un gol aislado de Borré de penalti y que pues bueno, intenta ahí colocar a Colombia por la lucha todavía para la clasificación del próximo mundial. Desde luego sigo encaprichadísimo con ese Luis Díaz, cómo se lleva el equipo a la espalda, qué jugadorazo, cómo te hace las diferencias, cómo le gusta asumir responsabilidad. Hoy no ha marcado, pero sigue siendo decisivo con su verticalidad, su velocidad, su dinamismo, su hambre, su casta, su corazón, su todo. Realmente es un futbolista de los más completos si hablamos de la posición de extremo. A mí personalmente me gusta mucho. Pero bueno, en definitiva ya hablando del partido en sí, ha sido un partido bastante igualado, ha dado bastante guerra a nivel de intentarlo, no hay otra vez Paraguay, pero es que no tienen tampoco para más. Han tenido incluso, pues bueno, la precisión de los pases bastante mala, un 70% no es nada bueno, no es nada bueno. Y luego la posición ha estado un poquito perdida con los colombianos. Creo que han domiado un poquito más el partido, pero insisto, ese gol de Borre en el once de partido ha definido este encuentro y llevándose así los tres puntos. Pasamos también con esa Uruguay que está dando mucho de que hablar. 3-0 frente a Bolivia, doblete de Darwin Núñez. Qué forma está, qué forma está el jugador del Liverpool. Y lo que hay que celebrar, que Fede Valverde no está lesionado. Es lo que hay que celebrar, chicos. Pero bueno, en definitiva, creo que Uruguay me parece que es una selección que, en mi opinión, es la que, o de las mejores que está jugando en esta fase clasificatoria para el Mundial de las selecciones sudamericanas. Me parece que es de lo mejor que estamos viendo en las últimas jornadas. Ha ganado en esta ocasión 3-0 a Bolivia, lo he dicho, con doblete de Darwin Núñez en el 15 y en el 71. Gol en propia de Villamil por parte de Uruguay, pero jugador de Bolivia, se ha marcado en propia. Aquí vemos que incluso Bolivia no ha tenido ningún tipo de opción, un 30% solamente de posesión, no ha rematado ni una vez a puerta. Muy complicado tiene Bolivia. Si quiere al menos, pues bueno, estirar para adelante. Sin embargo, Uruguay, lo he dicho, es una de las mejores selecciones que están jugando en esta clasificatoria. Y me parece que podrían dar la gran sorpresa, podrían dar la gran sorpresa. Recordad que luego, al final de los resúmenes cortitos que os estoy ofreciendo de los partidos, vamos a repasar también las... Bueno, la clasificatoria, cómo está, porque Brasil está fatal, Brasil está muy, muy mal. Y pasamos con ese otro partido entre Ecuador-Chile. Siguen, siguen empujando hacia adelante. Sigue llevando las riendas este tal Kendri Paez, la perla ecuatoriana, que pues lleva en volandas a Ecuador para lograr otra victoria. Y ahora frente a Chile. Un gol a cero. Gol de Mena en el 21 de partido, pero que evidentemente fue un remate que cogió el rechace Ángel Mena. Pero, el disparazo que había metido Kendri Paez, que no pudo atrapar el guardameta chileno, cogió en el rechace su compañero. Pero, cómo está este gran jugador, joven de 16 años, absolutamente clave en esa victoria frente a Chile, ¿no? Ecuador creo que fue ligeramente mejor a Chile, que lo intentaron, siempre le ponen esa casta, pero la casta a veces no es suficiente. Partido merecido, mi opinión, para Ecuador 1-0, ¿no? Y luego pasamos con ese punto de oro de Venezuela frente a Perú. Perú-Venezuela. Ha sido una gran primera parte de Perú, pero se han adormilado en la segunda parte. Y ha conseguido, pues, remontar, bueno, remontar no del todo, pero han conseguido empatar a uno, ¿no? En el 17, pues, marcó Jotun. Y en el 53-54 empató Jefferson Sabarino. Sabarino empató el partido y, al final, pues, bueno, empate a puntos. Pero sí que es cierto que, pues, bueno, es un punto que celebra algo más Venezuela, ya que está cerquita, ¿no? De ese sueño clasificatorio y Perú, pues, que le va costando cada vez más, pues, alcanzar esa histórica, ¿no? Aquí vemos los detalles. Partido, pues, bueno, ha rematado más veces Perú. Es que yo creo que en la primera parte es que los podría haber reventado, ¿no? Los peruanos a los venezolanos, pero, en definitiva, se han venido abajo. Venezuela ha despertado la segunda parte y ya sí que se ha visto una Venezuela bastante mejor. Me sigue encantando, por cierto, Soteldo, ¿eh? Me sigue encantando cómo está también decidiendo jugadas aisladas, forjadas por él mismo. La verdad que es un jugadorazo que me gusta bastante, ¿no? En definitiva, así están los datos, lo he dicho, de ese partido Perú-Venezuela. Y ahora me gustaría repasar, me gustaría repasar cómo está la clasificación, porque esto me interesa mucho. Fijaos. Esto es muy interesante. Y es por eso que me gustan mucho las... Me están gustando mucho, ¿no? Estos partidos, porque, fijaos, puede pasar de todo realmente, pero fijaos cómo van ahora mismo. Argentina líder en solitario con 15 puntos, ¿vale? Uruguay segunda. Uruguay segunda con 13 puntos. Colombia tercera. Colombia tercera con 12 puntos. Venezuela cuarta con 9 puntos. En quinto lugar está Ecuador con 8 puntos. Brasil está fuera de momento con 7 puntos. Lo tiene complicado Brasil, ¿eh? Paraguay con 5 puntos. Chile con 5 puntos. Con 3. Bolivia. Con 2. Perú. En último lugar, Perú. Ahí, ¿eh? Es una... A mí, yo soy muy simpatizante también de Perú, pero bueno, en definitiva... Es que... Les falta. Les falta. No veo... Ahora mismo, tal vez, a esa Perú tan heroica que se acaba los partidos con Casta delante. Lo luchan. Pero a veces, lo he dicho antes, no es suficiente, ¿no? En definitiva, si me dais un pronóstico es que no sabría qué deciros, ¿eh? No sabría qué deciros de quién se va a clasificar. A ver, Argentina está claro. Uruguay, yo creo que también está claro. Pero luego ya el tercero... A ver, yo pienso que al final Brasil remontará esto. Porque si no sería un ridículo histórico, ¿no? Que no se clasifica Brasil para el Mundial próximo, ¿no? No sé. No sé, está muy interesante todo esto. Seguiremos, ¿no? Para el siguiente parón, que creo que ya es en marzo, me parece a mí. Pero bueno, ya sabéis que del parón hay cosas buenas y cosas malas. Es decir, hay cosas buenas, que por ejemplo, los partidos para mí cada vez son más disfrutables. Pero las cosas malas es la carga de partidos. Y el riesgo de que los jugadores de los que somos aficionados, ¿no? Nuestros clubes, se lesionen como han pasado pues con muchos ya jugadores que se han lesionado por este parón FIFA, ¿no? En fin, aquí os dejo este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, agradecería vuestro like, vuestro botón de me gusta. Suscribiros y mañana, pues con todo el contenido de siempre. Porque por cierto, ha hablado Messi. Han habido bastantes cosas que ya creo que sacaremos mañana en un JKC News, ¿vale? Así que nada, un saludo. Nos vemos por aquí arriba, que sigue recomendando vídeos. Y ya sabéis, tenéis mis redes sociales. Twitter, JKC Live. Instagram, JKC Live. TikTok, JKC Live TV. Twitch, JKC Live TV. Recordad que hacemos Food Champions todos los fines de semana. Y entre semana, pues también suelo entrar cuando no hay mucha cosa que hacer. Entro en Twitch, JKC Live TV. Y cada vez somos más. Cada vez la gente apoya más esa otra plataforma. El cual, pues me gusta bastante porque es bastante chill. Estamos con los fieles y charlamos. Y hacemos un poco de todo. Jugamos, etcétera. Está muy bien. JKC Live TV, ¿vale? Nos vemos mañana. Voy a dormir ya. Chao. Chao. Chao.